Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por continuar con nosotros La Presidenta Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones ADAF, Kirsis Jaques, advirtió ayer que en el Congreso Nacional cursan al menos dos proyectos legislativos que amenazan el sistema de pensiones Gracias por continuar con nosotros